Hola amigos, hoy les traemos un nuevo mod llamado bebidas, en la descripción les dejaremos el link para descargarlo y bueno, este mod ¿qué nos trae? trae bebidas como vodka, cerveza, vino, etc. y diferentes frutas y cultivos que debemos de hacer para añadir también nos trae nuevas como jarrones y no sé, se podría decir copas o lo que sea y bueno, ahora les enseñaré como craftear el barril para hacer las bebidas bueno, aquí vemos que son 3 de madera, 3 de hierro y 3 de madera y supuestamente nos sale este que a continuación veremos para qué nos sirve el siguiente es para lo que se les dice el vino, sí el vino, este es para la cerveza este necesitamos un ligote, no, ligote no, sí, ligote de hierro, un diamante y 4, 5 5 de madera y nos saldrá así, que igual más adelante veremos para qué nos sirve este lo que hace son paneles de vidrio y nos saca el jarrón, que es este bueno, adelante diremos para qué hace ahora este, para cultivar las uvas necesitamos 3, 4, 5 palos de palos y lo craftemos así ya, después nos saldrán unas piezas de estas así que las tendremos que poner en madera y posteriormente las uvas las pondremos en cada palito al principio nos saldrán como esta verde, ya después van a ir creciendo poco a poco donde encontramos las uvas pues, igual como el cacao y todo eso las debemos encontrar el siguiente es este que se llama mad es igual que el trigo pero este es el que nos ayuda para hacer la cerveza igual nos da semillas nos cortamos, igual las plantamos y posteriormente nos da el mad bueno, aquí vamos a la cantina y carnicero, hola, ¿qué pasa? aquí, para qué nos va a servir este este es como, vemos, no sé, la fruta, la manzana, quesería y un frasco de cristal, igual de pociones, etc este, bueno, como ven se va a tardar un poco más y, bueno, ahorita venimos a ver cómo quedó este es el que era con el jarro este le ponemos el jarro aquí y el mad acá y nos va a dar la cerveza igual se tarda mucho pero pues al poco rato ya vamos a ver y hay que molestar a estos amigos porque se andan durmiendo de tantos borrachos cuando llegas a tomar alguna bebida te dan efectos secundarios esos, bueno, más al ratito veremos cuáles serán mira, por ejemplo, este ya se va a acabar que es de manzana necesitamos muchas manzanas para hacerlo el que sí necesitamos mucho más son el mad porque sí nos lleva una gran cantidad para hacer la cerveza luego tres y nos da la bebida igual le den manzana y igual nos dio la bebida con el que queramos nosotros por ejemplo, si quiero de zanahoria también se puede hacer de zanahoria de papa y de uva con esto se pueden hacer y así vamos a esperar a que termine o si no, que los mixtos se sienta con otros que no prepare más para hacerlos ahí no se me da mmmm ay y me pongo en ahí bueno, aquí también igual ponemos el muy lento frasco de cristal igual ponemos no sé unos aquí y ponemos el de uva acá ponemos el de papa que son diferentes bebidas que nos trae y hay que terminar aquí este es este que era manzana había puesto no no este que es de uva y de papa hay que esperar un rato listos ya casi se duermen nunca te he visto de aquí antes hay que hablar con él a ver ¿viste alguna esmeralda mientras me guinabas? no hay mil nado y ahí donde quedan mis bebidas una de uva ya va a estar como ven de estas pues este bebidas que son muy pequeñas pues se necesitan poca este agricultura podría decir ya que la de la cerveza si nos ocupó bastante y vamos a ver que hay cerca agua y a tomar la cerveza vamos a hacerlo del día al hacerlo del día pues ya como vemos este si no nos mareó ni nada y regeneración pues es lo que nos dan es una cerveza normal yo creo que si llegas a tomar mucho más pues si te emborrachas hay que esperar que se quitó ya se quitó ahora vamos con el bote este como ven si nos marea un poco si claro un poco y prisa dos náuseas y regeneración lo quitamos y ya se nos quita el mareo algo más rápido este es la de manzana igual nos marea como ven es caminar y igual nos da efectos secundarios este es no se ve que sea pero no nos da casi nada y puso a saltar a ver o si saltas más que más nos dio resistencia al fuego igual si nos llegamos a quemar pues no nos va a pasar nada y había uno que era respiración bajo el agua que no se podría este echarte al agua y no podías morir ni nada de eso a ver si lo encontramos ahorita este es de Winnem igual nos marea regeneración no si es velocidad igual nos da se supone que velocidad bueno al parecer a mi este mod si es muy bueno porque pues nada más para pasarla al rato ¿no? bueno espero que les haya gustado y como más adelante había dicho que iba a dejar el link de descarga en descripción y espero que les haya gustado y suscríbanse y compártelo con tus amigos hasta luego vamos a ver vamos a ver Gracias.